La verdad que estamos muy contentos porque el día 29 de marzo, de 9 a 13 horas, vamos a estar llevando el proyecto Comunidad y Municipios a General Enrique Godoy, por primera vez van a visitar la localidad, así que estamos muy contentos. Vamos a estar con IPPB, vamos a estar con CREAR, va a estar también el tema del registro civil móvil y personalidad jurídica. Va a estar ubicado en la 9 de julio en nuestra localidad, y va a estar IPPB, como decía, el CREAR, personalidad jurídica, por ahí la vamos a acompañar nosotros a los lugares específicos y los otros organismos van a estar en su lugar. El CREAR de 9 a 13 va a quedar genial, ¿por qué? Porque los comercios cierran una, una y media de la tarde, por ahí cierran y van a hacer sus consultas al organismo de CREAR. CREAR 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 CREAR